Para dar un barco en el Caribe y una gloria que te exhibe Tengo como mi amigo, que yo no sueño más contigo Tengo un gran amor de boya, me agarré con muchas cosas Tengo un sueño aparente, pero hay algo que no tengo Yo te tengo aquí, yo te tengo aquí Tengo su protección, yo sueño contigo Tengo lo que yo he recibido Yo siempre estoy aquí, yo soy así Tengo un sueño y yo lo sueño contigo Tengo lo que yo he recibido Tengo un sueño y yo lo sueño ¡Suscríbete! 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 y 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